Pero bueno, aquí siempre tenemos muchos temas para hablar, muchos contenidos y a mí personalmente me encanta cuando hablamos de moda. En Moda Inteligente ya hemos hablado del blue jean, de las gafas, de las blusas, de los suéteres, sombreros, de muchos artículos que llevamos durante la vida cotidiana, pero hoy vamos a hablar de uno que a las mujeres nos encanta, el esmalte. Hoy en Moda Inteligente conoceremos la historia del esmalte, un cosmético amado tanto por hombres como por mujeres, ya que con ellos podemos variar el color de nuestras uñas, lucirlas impecables y jugar con diferentes diseños. Pero ¿conocen ustedes cómo surgió este cosmético? Conozcamos aquí un poco más de su historia. El esmalte como tal se inventó en 1924, como lo conocemos en el momento, como una laca, pero como tal desde los inicios de los años 3500 a.C. las personas de la realeza normalmente les gustaba como diferenciarse en tipo de colores, largores, con las personas que tenían menos como plebeyos, por así decirlo. Así como lo oyen, esta práctica estética no es nueva. En la antigua Grecia, Cleopatra fue una de las mujeres icónicas en utilizar este producto. Su preferencia eran los tonos rojos oscuros. Además, usaban productos naturales como la ena, la clara de huevo, la baba de caracol o la gelatina, que con el pasar del tiempo estos han evolucionado y hoy encontramos varios tipos de esmaltes con diferentes tecnologías. Bueno, ahorita encontramos esmaltes metalizados, encontramos esmaltes térmicos, encontramos esmaltes semipermanentes y muchísimos más efectos espejos. La verdad es muchísima la variedad que encontramos ahorita en el mercado. También encontramos hace poco, hace como tres años, salió la impresora de uñas. Realmente, bueno, es una técnica que no tiene como mucha durabilidad, pero realmente es muy innovadora, por así decirlo, porque pues obviamente tú ves una imagen y te la puedes poner, es súper chévere, pero pues la duración no es mayor, pero es muy buena. Anteriormente, la duración de este cosmético era de pocas horas, pero este ya no es un problema de hoy en día, ya que también encontramos esmaltes de larga duración, permitiendo que el color siga intacto. La duración del tradicional normalmente depende de nosotras, está entre 8 a 10 días, dependiendo pues los trabajos que hagamos en el diario, porque pues obviamente si trabajamos mucho con papel, si trabajamos de pronto en la casa, en los hogares, pues obviamente se va deteriorando mucho con los químicos y todo tipo de cosas. Para ello yo recomiendo normalmente el semipermanente, que es un producto que no es malo para la uña. ¿Por qué? Porque pues realmente el cuidado de ella está en el retirado como tal del producto. Si nosotros lo retiramos de pronto, no sé, con las mismas uñitas o con otro producto que no sea el remover especial, obviamente nuestra uña va a resultar afectada. Satinados, brillantes, magnéticos, con tratamientos o naturales. Hoy en día encontramos gran variedad de esmaltes con el que podemos realizar diferentes técnicas que se ajustan a cada tipo de personalidad. Si quieren conocer más sobre la historia de nuestras prendas, sigan conectados con más de Moda Inteligente aquí en Tacones en la Mano.